¿Qué es el inmueble vacío? Nosotros llegamos a un inmueble vacío y a eso se presentó la necesidad de buscarle un destino nuevo. Fui a partir de ahí que fuimos pensando lo que podía ser. Lo primero que surgió era un mercado gastronómico que en su estilo ha ido alterando y cambiando hasta que llegamos al concepto final, el que tenemos ahora. La idea de esto es de Max, que fue además el que vio el inmueble y el que decidió comprarlo. Yo llegué diez minutos después más o menos a través de una charla, somos amigos de hace mucho tiempo y Max me planteó la idea de, bueno, ¿qué te parece un mercado gastronómico acá? Sí, me parece que sería divino, ¿querés que te dé una mano con algo? Nos juntamos a charlar, nos juntamos a charlar una vez, nos juntamos a charlar dos veces, corte a dos años y medio o más tarde. Reuniones semanales, intercambiando ideas. Claro, almuerzos semanales. Che, ¿qué te parece si acá podría haber esto y acá aquello? Ay, qué divino. Y era como todo un... Creo que no nos terminamos de dar cuenta hasta que estábamos metidos en el baile del todo, del pedazo de baile en el que nos estábamos metiendo. Pero es lindo porque se desarrolló de una forma muy orgánica el concepto del mercado. O sea, fue una cosa que fue mutando un poquito para acá, un poquito para allá, hasta que finalmente llegamos a un concepto completo. Y bueno, acá estamos ejecutándolo. La idea es que esto funcione como un polo gastronómico. Es un momento interesante en gastronomía en Montevideo porque está pasando mucha cosa de nuevas experiencias, de gente que quiere probar nuevos sabores, de un montón de gente mucho más profesionalizada, si se quiere. Y nuestra idea es captar un poco eso, ser como un centro de reunión de eso, ser una fuerza que potencia un poco proyectos que por ahí son medio nuevos, o son chiquitos, o en un local a la calle se expondrían de formas que por ahí no. Y en esta cosa de un enclave colectivo sí encuentran una vía interesante para salir. Ya nunca asustarme, nunca, pero sí me fui dando de a poco qué tan grande era el proyecto. El inmueble en sí siempre era lo que era, pero en cuanto a obra y todas las intervenciones que iba a hacer, eso sí siempre fue agrandando, fuimos cambiando planes, ajustando según la viabilidad económica también. Aunque acá la plata acompañó al proyecto y no al revés, no adecuamos el proyecto a la inversión que teníamos, porque sabíamos muy bien cómo queríamos que fuera el resultado final. Y es a eso que fuimos trabajando. Y con respecto a la monstruosidad del proyecto, si se quiere, yo no puedo pensar en otros términos que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me falta tal cosa. Y lo voy sacando como si fuera un laburo X. Creo que si en algún momento damos como un zoom out y nos ponemos a pensar en el concepto macro, 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 por ahí sí me hubiera asustado un cacho, pero es un proyecto más, es un proyecto divino, es un proyecto enorme, pero lo tenés que tomar como un proyecto. Y esto en mi cabeza nació también como un proyecto arquitectónico y una obra. Y sí, después me tuve que hacer consciente de que es un gran proyecto comercial a la vez de una reforma de un inmueble. Y ahí fuimos dividiendo los roles, yo dedicándome más a la parte de arquitectura y la construcción y la supervisión de la obra, que la obra sale de la empresa misma. No hay empresa constructora acá, es una obra administrada por nosotros mismos. Y después la parte comercial donde surgen muchas cosas que yo en realidad al principio no tenía mucha idea y lo fuimos haciendo de a poco, cosas que, bueno, siempre en el tiempo justo llegaba la necesidad y lo fuimos resolviendo en un ritmo bastante bueno. Sí, sí. No, no, la verdad es que sí, hemos laburado hasta hace muy poquito, laburamos como re tranquilos. Y obviamente, frente a la compleción de un proyecto enorme, empieza a surgir estrés, empiezan a surgir apretes en los tiempos, empiezan a surgir mini pánicos. Pero hasta ahora, y hace casi tres años que estamos laburando juntos en esto, no ha habido un momento de pánico paralizante, espantoso, de no vamos a llegar, no vamos a poder, no vamos a... Disfrutamos siempre el desafío. Claro. Cada cosa que se presenta es un desafío. Juntamos las cabezas, pensamos en la solución, la ejecutamos y vamos al próximo desafío. Quisimos conservar lo más que podíamos, casi no le tocamos nada, hoy en día todo lo que existía antes sigue estando. El techo es el existente, las serchas son las existentes, la fachada fue totalmente restaurada, tuvimos que volver para atrás porque ya había sido cambiada. En planta baja habían puesto rejas con un estilo totalmente distinto al resto de la fachada, habían ventanas de aluminio, las volvimos a sacar y según los planes originales fabricamos todo de nuevo, de ventanas de hierro y pusimos todo eso original. Hay muchos detalles interesantes que todavía siguen estando. En la nave central había un entrepiso de hormigón existente, que es en el sector de la entrada y del fondo. Todo eso sigue estando y se ve perfectamente lo que existía antes y lo que agregamos después. Porque lo que se agregó siempre se apoyó o se retiró, entonces por el color o el uso del material siempre sabes si fue agregado o no. Cosas que hemos cambiado, hay muchos revestimientos, hay aislación térmica y acústica que tuvimos que hacer. Hay necesidades para adecuar el lugar al futuro uso que tenía, que eran necesarias. Una de las cosas es agregar un ascensor, una gran caja de ascensor que está muy presente, que es para la accesibilidad en todo el mercado, planta alta, planta baja. El techo lo revestimos, pero las herchas se siguen viendo. Un detalle lindo era que en el piso de hormigón, en planta baja, había un riel. El riel se conservó, se ve por donde pasaba el carrito, que creo que lo usaban para entrar carbón, porque antes se hacía fundición de hierro, que en aquel tiempo todavía con carbón. Está casi todo conservado. Demoler no demolimos nada, solo agregamos algunas cosas y son sutilezas. Hay, por ejemplo, el material que reviste lo que se ve como el volado que sale de planta baja, es todo pinotea, que es una madera que había, o sea, había un entrepiso existente en un lugar donde no podíamos usarlo porque nos quedaba muy baja la altura de las herchas y esa misma madera se sacó, se trató, se limpió y demás y se utilizó ahí también. O sea, que la idea es, siempre fue usar todos los elementos que se pudieran de la estructura, que es una cosa interesante, sobre todo para Montevideo, donde a veces el tema del reciclaje pasa más por un, bueno, ventana de aluminio, piel de vidrio y vamos. Y los materiales que usamos también tienen mucho que ver con la estructura existente. Hay mucho hierro y los demás elementos son madera. Pero el hierro y el estilo de las cosas que hemos agregado, en eso siempre intenté mantener el estilo y mantener el todo armónico con lo que existía antes. Con las alergias, como decían, nos pasaba, hay mucha gente que viene con el polvo y el polvo en el aire. Todo el lugar va a estar climatizado, también vamos a tener nuestro propio estacionamiento. El sistema de climatización es central, es muy eficiente, contamos con paneles solares para la generación de agua caliente, que es un sistema central que aprovechan todos los locales. En el equipo de climatización tenemos un filtrado especial que filtra olores, filtra polvo. Y alérgenos. Y alérgenos. Entonces, a más que el aire afuera no esté en buenas condiciones, contaminado, pasa por ese filtro y el aire que entra al mercado entra filtrado y limpio. Nuestra idea es abrir en noviembre. Ya han iniciado las obras algunos de los operadores y demás. Estamos terminando de cerrar la grilla. Faltan, quedan muy poquitos lugares entre los que estamos seleccionando, en realidad. Y bueno, si todo nos sale bien, o nos sigue saliendo bien, por qué no decirlo así mejor, abriremos en noviembre. Y nos vamos a encontrar con un espacio que ofrece opciones gastronómicas a las que estamos un poco más acostumbrados y un poco menos acostumbrados. O sea, tenemos un lugar de pizzas, tenemos un lugar de hamburguesas, tenemos un lugar de comida mexicana, tenemos un lugar de comida hawaiana, por ejemplo, que es una edición nueva. Queremos recibir a una comunidad amplia, o sea, que también tenemos un espacio de comida vegana, comida saludable, sushi. O sea, la idea es como mezclar un poquito, ofrecer también opciones interesantes para el barrio, panadería, verdulería, carnicería y demás. Alguna tiendita, siempre todo vinculado a lo gastronómico, ¿no? Ya sea literatura de gastronomía o objetos como tenemos un bazar con unas marcas divinas, de esas que no importa si cocinas, no cocinas, te gusta la cocina, querés tener esas cosas en tu casa igual. Tenemos un patio abierto, al aire libre, por donde en planta baja, si compras tu comida, tenemos mesas centrales a donde podés ir a comer y también podés ir hasta el patio y comer afuera en los días lindos. Y más adelante, más. La idea es que esto, además de ser un mercado gastronómico, que es lo que es principalmente, también sea un lugar de reunión y también sea un lugar en donde por ahí propuestas culturales se acerquen y, bueno, nos interesa hacer distintos tipos de muestras, distintas intervenciones. El plan es más adelante intentar desarrollar una sala de conciertos en otra parte del padrón, que de momento va a quedar tapada. Eso, un gran lugar de reunión, de reunión de proyectos gastronómicos, de reunión de gente del barrio, de reunión de la comunidad de extranjeros que reside en Uruguay, que por ahí le falta un lugar donde conseguir ciertas especias o esto o el otro y nos gustaría pensar que lo van a encontrar acá y un lugar de reunión también para turistas. ¡Gracias!